Música Muy buenas a todos, como están? Espero que muy bien Quería hacerles un video hoy nuevamente sobre los piscos Acá vemos que fue muy efectivo el trabajo que hicimos con el medicamento Con los piscos chiquitos que nacieron hace aproximadamente dos meses y una semana Ya están acá, son los hijos del piscito con la pava café Acá los ven, fue relativamente muy sencillo para levantar Y al parecer es un par, un macho y una hembra Que estaremos dejando el macho y la hembra también, las dejaremos las dos Quería mostrarles porque tuve unos inconvenientes Con la postura de esta otra pava Y con otra, esta de allí es nueva La trajimos de una tienda de mascotas porque nos parecía que no estaban muy buenas condiciones Y me la traje y acá poco a poco se viene integrando a los demás Entonces acá la vemos, es nueva Estaba muy mal y ya viene recuperándose, ya viene andando nuevamente como mejor Estaba muy coja y tenía las alas un poco aporreas Ya viene recuperándose bastante Esta es nueva Lo que le quería decir es el inconveniente que tuve con unos huevos De la segunda pava café y de esta de acá que ya les voy a mostrar De esta Las dos pavas iniciaron postura Y la postura la iniciaron en un lote aledaño al de nosotros Y por acá les voy a dejar la fotico de lo que encontramos Estuve buscando los huevos en el monte Y lastimosamente habían aproximadamente 10 huevos De esta habían como 7 huevos Y de la otra de toda la postura se perdió ¿Qué pasó? Que un animal se los comió Entonces ella se estaba echando en el monte Calentando huevos en el monte Y lo que hice fue que conseguí un huevo de gallina Lo puse y cada día recogía los huevitos de ella Que esta si no lo recuerdan también la levanté chiquitica Y miren como van Acá están los huevitos de ella De toda la postura que tuve aproximadamente como 12 o 15 huevos Logré rescatar 5 huevos Que estoy seguro que la próxima semana van a nacer La próxima semana nacen Los he venido revisando y todos los huevos vienen en buenas condiciones Pero cuál es el consejo acá Que si las pavas comienzan a poner los huevos en el monte Porque ellas muchas veces son muy selectivas En donde escogen su nido Lo que tenemos que hacer Porque esta se enculecó fue en el monte Lo que tenemos que hacer es Ir recogiendo los huevos Y colocarlos en un lugar donde ustedes sepan Que el animal va a estar seguro Porque qué hubiera pasado Si yo dejo los huevos donde el animal Dejo la pava donde el animal se estaba comiendo los huevos Lo más probable Es que el mismo animal me hubiera porreado el pavo Me lo hubiera matado Entonces yo lo que hice fue que los fui amontonando Y los dejé en esta cajita Que en esta cajita si no lo recuerdan Es donde levanté los dos pavitos Que ustedes vieron ahorita Que ya están súper grandes de más de dos meses Entonces los acomodé acá Los fui amontonando Traía la pava a dormir acá Y de un momento a otro Ella vio los huevos acá Y no los volvió a ver allá arriba Y se echó Ustedes saben que cuando la pava se echa Es casi imposible De que ella se levante Se levantara así mucho Una o dos veces a la semana Para comer y tomar agua Y así Logramos que Toda la nida No se perdiera Se perdieron varios huevos Se perdieron todos los de la café Pero de esta Afortunadamente logramos rescatar cinco huevitos Que les estaré mostrando cuando nazcan Estoy seguro que nacerán la próxima semana Entonces El consejo acá es Buscar los nidos De las pavas Ir reemplazando los huevos de allá Ir los guardando Y cuando Ya ustedes sepan que la pava no está colocando Echarlos todos juntos Para que ella Los logre calentar O a menos de que tengan una incubadora Pero a mi me parece Que es muy eficiente Eficiente Que ellas mismas los caliente Entonces Quería mostrarles esto Y aconsejarles muchachos Que Que no dejemos que las pavas se pierdan en el monte Porque es más difícil Hacerles el control y seguimiento a los huevitos Entonces muchas gracias por ver el video Y recuerden Lo delicado que son estos animales Pero cuando se acomodan Y se acostumbran a Las condiciones que nosotros tenemos Ya es muy sencillo Poder alimentarlos y cuidarlos de la mejor manera Entonces muchachos Hasta la próxima Y espero Que les haya gustado demasiado el video Chao Chao